Hola mis amigos suscriptores, ¿cómo están? Dios me los bendiga, no olviden suscribirse a mi canal, yo trataré de mantenerlos informados cada momento que haya una actualización. Recuerden que estamos desde las 3 de la mañana, consultando, pues la página la habilitaron el consultador beneficiarios a la fecha, apenas van 1.172.000 y acabaron de sacar pues este mensaje que no estaba esta mañana, hasta hace poquito como a las 9.40 para actualizar más o menos, dice, si usted encontró su nombre y cédula en la base de datos de potenciales beneficiarios publicada en abril, ¿cuál fue esa? Pues antes de que la cerraran, se mantuvieran, se colocaban en mantenimiento, recuerden que aparecía ese logotipo de mantenimiento, pues si usted antes de que colocó, usted aparecía ahí, dice que no ha perdido el beneficio, ya se reanudaron los giros y a partir de esta semana estaremos informando a medida que se realicen, o sea, lo que yo estaba diciendo hace una hora atrás, mire, ahí está, si ve que todavía no es que hayan perdido, sino que no les han pagado, entonces esta actualización de base de datos es para los que ya les están pagando, ¿listo? para que vayan actualizando, porque tenemos que ver la actualización diaria, diaria, mire, yo los mantendré informados, esto van 1.172.000 hasta el día de ayer, no han actualizado hoy, esperamos que actualicen en el transcurso del día o mañana, ahora, prestarles información de la Banco Agrario, recuerden que el Banco Agrario le va a pagar a 198.000 familias, entonces pase por ventanilla, entonces a partir del martes empiezan los pagos por Banco Agrario, ahora, ¿cómo sabe usted si apareció por el Banco Agrario? Pues fácil, aquí le voy a dejar en la descripción este link oficial del Banco Agrario, donde usted va a consultar con su cédula acá, me imagino que dice aquí que a partir del 28 de abril, 198 familias colombianas recibirán el pago a través del Banco Agrario, entonces, ¿qué pasa? si usted probablemente está aquí, pues tiene que esperar, Dios permita, hoy estamos a 26 de abril, domingo, 9, 10 de la mañana, probablemente mañana, una tarde o el martes, 28 de abril, habiliten aquí la cédula, usted la va a colocar, si usted aparece aquí en el Banco Agrario, pues deben seguir estas reglas, ¿sí? Estas son reglas que pusieron ellos, o sea, como consejos, digámoslo así, reglas no como cosas que usted debe de hacer, que el pico y cédula, por aquí leí que tocaba llevar la, que tocaba llevar el, el, una fotocopia de cédula 150, por aquí mire, para el pago debes presentar tu documento de identificación original junto con una fotocopia al 150%, yo esta información se la he dejado en la descripción para que ustedes la lean, entonces, ya saben, estén muy pendientes, mire, tapabocas, mire, aquí lo tengo, yo lo tengo puesto, tapabocas, manténgase distante, bueno, estas informaciones se las voy a dejar en la descripción para que la lean, o bajen el PDF, que ahí está toda la información, ¿listo? Entonces, los del Banco Agrario ya saben, probablemente, si quiere consultar si está por el Banco Agrario, esperemos que en el transcurso del día, mañana lunes, o el martes, habiliten aquí para consultar con la cédula, ¿listo? Entonces, el Banco Agrario tiene por fin un link oficial, ¿listo? Entonces, Dios me los bendiga, esperemos a ver si aparecemos por este lado, recuerden, yo les estoy avisando, por el momento todavía no está habilitado, pero se los voy a dejar en la descripción del video para que ustedes lo consulten en la tarde o mañana, si aparece aquí por medio de las, del Banco Agrario 198 mil familias, entonces, ya saben, entonces Dios los bendiga y que pase un excelente y feliz día, ya saben, veamos así, ya saben, no olviden suscribirse a mi canal y compartir los videos y manito arriba, bueno, ya saben, chao.